Hola chicos, bienvenidos a Momodora, Reverie Under The Moonlight Bueno, estamos en el final, cositas que contar No estoy jugando mi partida, es más, si me voy acá Tengo Tengo la partida en la que estoy consig... La partida, ¿cómo se llama? Esta es mi primera partida, la primera que jugué todas Acá es la partida donde estoy consiguiendo el 100% de las cosas Esta es la que la estaba grabando, esta no se me ocurre nada Y esta es la que estoy jugando en modo difícil Bueno, pues me quiero sacar el logro de pasármelo en modo difícil, básicamente Veamos, ¿qué tenemos por acá? En modo difícil de dos cachetazos te matan, ya te lo digo yo Bueno, estoy jugando básicamente en esta de acá ¿Por qué? Porque cuando jugaba algunos capítulos Para evitar, como tengo tanta gente agregada de Steam Me saltan notificaciones a cada rato Y aún no sabía el hecho de que podía poner en no conectado Sí, así de inteligente soy en Steam Así tanto tiempo lo he usado Bueno, resulta fácilmente... Bueno, mientras tanto voy avanzando Resulta que, bueno, lo activé Y como estaba no conectado directamente en Steam En Steam, no en el chat En Steam No me guarda el progreso en la nube Y cuando me fui en la otra computadora Tuve que... Mierda, como estoy con las habilidades Bueno Que no... Vamos, que en resumen Que acá estoy un poco más avanzado Tengo por ejemplo los 10 campándulas En vez de tener las... Voy a tener las 9 que tenía antes No sé cuál se me pasó Creo que... No se me ocurre cuál se me había pasado Bueno, entre eso tengo Voy a mostrarles Tengo muchos objetos de jefes Así que ya se van a dar cuenta Tengo por ejemplo El viento sellazo lo vimos Ada violeta Cosas también compradas Este... Esto es lo que suelta la piromana Cuando la matas Pero también la venden comerciante por 2000 Lo compramos en la serie Eso sí Flechas pesadas Esto lo suelta La arquera que se mata justo El boss antes de entrar acá Bueno Como verán mis flechas Son mucho más grandes Y hacen un huevazo y medio de daño Por lo tanto Las uso Junto con esto Meten una burrada Bueno, el gato no voy a usar dentro de todo Así que Amulete de bendición Fragmento de luz Carta mancillada Incrementa el ataque a costa de vida Ya lo vimos Parche de backman Esto lo suelta La bruja cuando la matamos Que básicamente es esto Voy a decir ¿Qué hará? Toma Básicamente es eso Voy a probarlo Porque me... No sé de usarlo mucho A ver si hay algo No, no hay nada Voy a apretar Voy a poner esto Ah, acá está Bueno, en realidad Si voy para arriba Es como una especie de atajo Para poder llegar Pero bueno Todo lo que hay que recorrer Toda esta zona Es el final del juego Hay un par de recorreros secretos Que se hay abajo Es acá Pero bueno No hay mucha historia Son aumentos de vida Y cosas por el estilo No puedo mostrarlo en sí Bueno, básicamente Querían 6 Así que no... Ah, ya me acordé Esto es un atajo Bueno Básicamente hay que llegar arriba Y matar a la señora Y se acabó la historia Bueno, ya que estamos acá ¡Horn! Ah, la mierda Ay, me gusta este ítem Pero es muy jodido usar No me gusta usar las magias En este juego Porque es esa especie de Casteo De tener que... Espera, gatuno Pasiflora Esto era pasiflora Este es mi build Por el general Pasiflora me cura la vida Por completo Además, me lastimo así Una más Una más y van a verlo Una a verlo Ahí está La... La campanula me curaría Más o menos Hasta acá Más o menos Por ahí La pasiflora hace Curado Pero prefiero las campanulas Le hace toquecito de dificultad Que me gusta En este juego Así que bueno Hay que ir Las flechas estas Están rotísimas Yo tuve que repetir La pelea varias veces Porque no quise conseguir La mayor cantidad de objetos Creo que por acá hay... No me acuerdo si era que había Pisos invisibles No Creo que por acá Tenés que tirarte Haciendo el dash Y podés obtener una... Uy Creo que era un insecto No me acuerdo No estoy muy seguro Hay cosas que no recuerdo Ahí, vaya Dejé jugar bastante Imagínense lo que es esta parte Sin tener que matar enemigos Porque Tuve que sacarme el logro De pasarte Sin matar a nadie O sea Todo lo que ven acá No puedo matar nada Absolutamente nada De lo que hay acá Y hay una parte Que es horror Acá tengo que usar La feragatuna No falta mucho La verdad Y le gustó mucho la serie Lo cual me... Me gustó también Jugarla Nunca me dan estas cosas Es más Se va a cagar esta vieja Bueno, pero primero me quito el estado gatuno Ah, ¿no puedo? Ah, no Me quité la fera Solo por joder Voy a parche de Batman Hasta luego, vieja Porque joder muchísimo Ya la mujer está en todo este camino Por lo general Si quieres pasar el tiempo Sin que te maten Este objeto Hacerte un... Todo un equipamiento Para las flechas Es increíble O sea Todo un equipamiento Para las flechas Es... Muy muy roto Te lo puedes pasar tranquilamente Ahí te lo atajo Voy a poner la campanula No, la pasiflora Ahí está Mira, básicamente Lo mejor que puedo hacer acá Es hacer esto Porque hay... Creo que hay dos esqueletos Tres brujas Hay una bestialidad ahí Con esto Te lo pasas Facilísimo Estoy como medio... Medio... Medio seco Para comentar Eso sí Lo viene de Carlos ¿Qué había acá abajo? Ah, todo eso Para conseguir esas cosas Eso de ahí abajo No me acuerdo qué era No estoy del todo seguro Es para conseguir ese cofre Y un aumento de vida Si no me equivoco Bueno, acá también Acá también en este lugar Hay bichos Hay insectos de marfil Más Creo que ahí había uno No me acuerdo Sí, es por acá Por allá solamente hay secretos Es más Acá en el mapa Hay un camino sin salida Sí, pero por lo general En esta zona solamente hay O insectos O aumentos de vida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, uff Por favor Termina con mi sufrimiento Acá hay dos opciones No te cambia el final ni nada O sea, no tienes que preocuparse Si decimos que sí La matamos Y aparecemos rezando al lado de eso Si decimos que no Dejamos que se joda Hasta luego No, en realidad es para que Si salís Y volvés a entrar Ya no está ella Y está la pasiflora Y hay una pasiflora Que es como una especie Supongo que es una especie De recompensa Por no haberla matado A ver Sigue estando Bueno Se supone que está La pasiflora Una de las que tengo acá Bueno Una se consigue ahí Claro, sí Esto por no ir de apurado Pues yo hago esto Ahí está No entiendo esta bruja Esta bruja es roja Sin embargo No es más fuerte que las otras Muy bien Acá hay que prepararse Acá hay que estar muy atentos Linda luna Linda luna roja, ¿no? Acá tenemos un subjefe No pasa nada que nos lastime o no Me acuerdo a un personaje de Touhou Bueno La que esté volando más abajo Es la correcta Esta Si fallamos No va Como lo que hicimos con el parche Pero va a hacerlo con palomas Igual estamos tan Fuertes ahora mismo que Con solamente saber cuál es Eso pasa Y como vieron Es inmune a la flecha No es difícil Ganarle Y a veces simplemente No están acá A veces simplemente Están lejos de Lejos de la visión O sea Pueden estar acá O sea Pueden verse estas Pero por ejemplo Hay una más lejos aún Esta de acá Por ejemplo ¿Vieron? Y si van atacando La correcta es esta Listo Si se preguntan por lo de la hoja Lo vimos en el capítulo anterior Era Aumentamos nuestro poder Y todo eso Esa hoja Es la que define el final verdadero O el final El final malo Tiene dos finales El verdadero Que es teniendo esta hoja en sí Y el final malo Que es Con la hoja clásica Que tenemos Esta parte es un horror Para pasártelo Sin matar a nadie Porque tenés A esta A esta de acá Me va a dar No Ay Que puta de mi Dios Al bicho este Que quita una burrada Por cierto Como este juego Como este yo me la pasé Estoy rejugando Es más difícil que antes Creo que quita más No estoy seguro Tenés que pasar Por esa plataforma Sin que te lastime O sea Sin que te lastime No Primero Sin caer ahí abajo Porque ahí abajo Es insta kill Y sin Bueno Sin romper la Tenés que pasar Porque la plataforma Se se rompe Es un kill on bomb Y luego está esta parte La parte de acá Es más fácil Más fácil A menos que me caiga Eso sí Listo Estamos muy cerca Solo falta Solo falta Este ascensor Y listo Lo mejor es ponerse De un lado Y ir pasando De un lado a otro Porque estaba así Jodiendo Es esquivar No se le puede No se le puede dar Cuando te lo pasas Por primera vez Ese bicho no está Ahora cuando Como lo estoy pasando Por segunda vez Es como un new game plus Como es un new game plus Hay más enemigos Es más difícil Para que más o menos Te quede Equilibrado con tu poder Bueno Estamos listos 3005 Oh me gustan Números redonditos 3005 De monedas Por así decirlo Mi pequeña Frutita que me da fuerza Y jefe final Me ponen por ahora Estas Porque la última La voy a necesitar Acá está Jefe final Final boss Arcus Reina de Kars Me olvido de eso Hacía tanto Que no peleaba Contra esta Que por cierto Cuando la matamos Sin que nos toque Nos da esto Piedra del Zoríaco Objeto clave Una pertenencia A la reina de Kars Corrompida por una gran codicia La reina enloqueció Intentó juntar El mundo de los vivos Y el de los muertos Bueno es eso básicamente La música al final Me encanta igual Se le puede dar flechas Así que Lo mejor Si quieren pasárselo Sin que la lastime Es eso Es Darle de lejos Lo mejor es darle físico Opa Cuidado Ataque Sale de acá Las primeras bases Muy fáciles Esto básicamente Y ahora Ataque No es cierto Esquivar Último ataque Claro que si Me acordaba que este Eso Sería una pena Que alguien se me da vuelta Y Toma puta Esto no termina Esto recién empieza Cuidado Lo mejor que se puede hacer Es hacer esto Y luego quedarse quieto Ahora Somos jodidos Porque hay que Porque hay que agarrarla Desde abajo Y todo eso Ataca con un triángulo Por cierto Me parece curioso Uy Y yo Ustedes ya saben Que no estoy usando Aún el El este La habilidad Esta que tengo La La fruta No me acordaba Que esta bicha Te hacía daño Por contacto No se si es Nuevo yo que si Bueno nuevo Este momento Si era bueno Usar magias Diría yo Me cago en todo Te vas a joder ahora Ah me olvidaba Eso Cuidado Eso si Yo esta pelea La que quiero ganar Apunta a golpe físico Me cago en Bien Terminamos Too easy Di respect Me cago en Y acá es cuando empieza La verdad A pelea Acá tened cuidado Quita un huevo Por cierto Así que tened Muchisimo cuidado Con todo esto Eso si Es muchísimo más fácil Porque tengo la hoja Mejorada Si no Costaría Mucho más Ahí lo vi Encima Hija de puta Igual muere Muere Hasta luego Deleteado Ahora si Tres fases Muy intenso Eso si Parece fácil Pero Es bastante Más jodido Todo el mal Le hacemos La succión Épica Y ahí está En concepto Es muy intenso Adiós Se olvidó la reina Que es bastante Waifu Pero se olvidó la reina Eso siempre viene bien Cuando la maldición del este Llegó a la aldea De Lund Una sacerdotisa Fue enviada En una misión sagrada Para detenerla La sacerdotisa Triunfó Sobre la oscuridad Deteniendo El avance De la maldición Atrayéndola A su cuerpo Pero ella se desvaneció En el proceso Ahora solo queda Un vago recuerdo De su historia Transmitida Como una tradición Aún así Su espíritu Llena de determinación Persiste Guiando a jóvenes Sacerdotisas En busca de la paz Y ahí termina La diferencia Con el Con el otro Final Que es No habiendo Purificado la hoja Es que no lo logramos Básicamente No logramos Atrapar Esa energía Maligna Eso si Nos desvanecemos Y todo eso Estamos destinados A morir Pero ella Pero la reina No la podemos purificar Y solo la debilitamos Pero no la eliminamos A la maldad que tiene Muy lindo juego La verdad A mi me gustó Es que es curioso Ahí porque Kajo todo este viaje Lo hace sabiendo Que sabiendo Cuál es el final Y sin titubear Ni nada De más Sin decir una palabra Pero bueno A mi personalmente Me encanta el juego Tanto que lo he jugado Cuanto 4 o 5 veces Ustedes ya vieron Los archivos guardados Y sin contar Que cada archivo He guardado Es que lo he rejugado Varias veces Vamos a dar a Brasil ¿Dónde está el español? Ay no lo llega a ver Pero bueno Si le ganamos Sin que nos toque En las 3 fases Ojo No es que No funciona Como en la arquera Que la arquera Y la otra La que es medio tanque Antes de entrar al castillo Que solamente Tenemos que sobrevivir Sin que nos pegue la arquera No Acá tenemos que subir Las 3 fases Y nos suelta Esa piedra Que es como una especie De premio Supongo No he visto Que tenga utilidad alguna Nos suelta esa piedra Y poco más Esos no es cierto Clave No se puede usar Bueno Acá deja el Patreon No es tanto Como el Como el de Mike Number 9 Que eran 4 horas Que buena Me hubiese puesto A ver Como era eso De las 4 horas De 4 horas de créditos Me gustaría ver El pobre tonto Que se quedó Eh Ahí saca Ahí Al pobre tonto Que se quedó Escribiendo Las 4 horas De nombres Pero bueno Dejare que ustedes Se pongan en comentarios Que otro juego Les gustaría jugar Que otro juego Estaría bien Para Para probar Yo estaba pensando Como juego tranquilo Relajante Si Si mandarnos un ¿Cómo se llama este? Un Stardew Valley Ahí está 0 Z Los finales Un Stardew Valley Hay un par Unos capítulos Pequeños Probando ahí Haciendo la granjita Y encima Creo que Si no tengo entendido Creo que ya le metí Un nuevo parche De contenido Con cosas extra Gracias por jugar Bueno Sería como la Quinta ¿Te gustaría guardar Sobre su archivo actual? Haciendo eso Comenzar un nuevo viaje Desde el principio Con algunos cambios Si Dale que si Si no Se queda guardado Antes de la pelea final Ahora empieza de vuelta El juego Empiezas con la vida Que has obtenido A lo largo De los aumentos de vida Desaparecido en el juego Con los objetos Salvo Sin los blasones Y sin la esfera gatuna Después de eso Conservas todo Se muestra la hojita esa Pero yo tengo la Y vas con la hoja purificada Por cierto Ves Con la hoja purificada De objetos claves Tengo los insectos más felices Que conseguí La hoja La moneda pequeña Regalo simple De subjetivo Significado Que esto creo Cuando te pasas el juego De la piedra El zodiaco Y los objetos Tengo Amuletos Y la campanula Podrida Esto es lo que te suelta La pequeñesta Cuando le das El hongo Este es raro Como mis campanulas Mi pasiflora Y Semillas de cristal Y Además tengo todo el resto Inicensario La perla idea Es lo que suelta El primer jefe Cuando la matas Sin que te toque Un poco jodido Con el veneno Flechas pesadas Y ya está Así como antes Bueno chicos Voy a subir el bote Y acá me quedo Espero que les haya gustado Chicos Y nos vemos hasta el siguiente video Se cuidan Bye